Bueno, estamos de vuelta en tu programa 8 en Punto. Mira, las redes se están reventando, como dicen. La gente escribiéndonos muchísimo a propósito del tema de los videos, del bonsai. Por aquí también nos escribe la gente, bueno, Michelle, déjate crecer la barba, pues. Se está de moda. A ti también te escribieron, Mercedes. Así me estaban diciendo, que ahora sirve de antibiótico y que sí se la van a dejar crecer. Por cierto, por ahí me escribió una colega que nos está viendo en este momento, Yesenia Méndez, tomando saludos. Saludos, mi amor. Un beso, mi amor. Que nos dice, bueno, Michelle, vas a tener que comprar muchísimos regalos, Mercedes. Y que cómo va a ser con el mío. Ajá, también, bueno. Que no sea una promesa incumplida, por favor. Algo se hace, Yesenia. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado, Freddy Ñañi. Ustedes saben, él es ministro de Cultura. Hay una interesante programación a propósito del día de mañana. Día, bueno, tiene muchas denominaciones. Aquí lo tenemos. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Te damos la bienvenida a 8 en Punto y para conversar con un tema que aparte de ser muy bonito y, por supuesto, que acerca a la gente, ¿no? Que tiene que ver con el Día del Amor y la amistad. ¿Cuál es la programación que se tiene prevista desde el Ministerio de la Cultura para celebrar esta fecha? Bueno, es una programación muy amplia. Le hemos llamado el Festival del Amor y se despliega fundamentalmente por los espacios públicos de las 24 capitales de nuestro país. Y tiene como intención, antes de entrar en detalles de la programación, la intención fundamentalmente es volver a los orígenes reales de la palabra amor. Hemos asistido en la modernidad a la amenaza de esta palabra y de esta práctica, esta práctica esencialmente humana y profundamente natural que eleva a la humanidad a existencias superiores. Una amenaza que tiene que ver con la reducción del amor, ustedes lo dijeron, a la mercancía, y algo aún peor, la reducción de esta práctica humana al individualismo feroz, a aquello que nos impide identificarnos con la diferencia con nosotros y con el otro. Y que llega a rasgos ridículos incluso en Europa y en Japón con páginas web que te venden la posibilidad de encontrarte con una pareja que es idéntica a ti, que es compatible contigo y que en ese sentido no pone en riesgo tu personalidad o tu individualidad. Nosotros reivindicamos el carácter contingente y de aventura que tiene el amor contra esa mercancía de lo seguro y de lo confortable, porque creemos que allí radica evidentemente las posibilidades de crear mejores maneras de relacionarnos con nosotros, aceptando la diferencia, cometiendo la aventura de irnos hacia esa diferencia y de inscribirnos en un proyecto que nos comprometa con la vida. Por eso hemos querido celebrar este festival en los espacios públicos y convocando a toda la comunidad a festejar la capacidad que todavía tenemos de creer en los otros, porque no se trata solamente del amor de pareja, se trata del amor de la amistad, se trata del amor a los elementos positivos y afirmativos de nuestras comunidades, el amor a la patria, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, todo lo que de alguna manera reinventa la vida está ligado al amor. Y esa programación tiene, en Caracas, dos puntos centrales. En la Sala Ríos Reina tendremos a la Orquesta Filarmónica con un concierto de boleros, eso es a las 5 de la tarde y la entrada es gratuita. Pero desde la mañana en la Plaza del Venezolano tenemos un festival del chocolate, bebidas tradicionales, mesas dispuestas para que los enamorados se sienten allí y también disfruten de un espectáculo musical y teatral con Verónica Arellano, con el botiquín del centro, una extraordinaria pieza humorística que pasa por los distintos estadios del amor. Y también vamos a tener una sorpresa, que es la relatoría histórica de los besos que han marcado al cine mundial y que han construido un imaginario del beso para que a las 5 de la tarde todo el mundo esté invitado a darse su beso o su abrazo, como lo prefiera, y subir esa fotografía a las redes sociales y entonces, de alguna manera, enviar postales afirmativas, postales de amor. Y en las plazas públicas de los 24 estados vamos a tener boleristas que van a estar cantándole a los transeúntes, vamos a tener cartas de amor que se van a regalar, cartas muy famosas de escritores y escritoras que cruzaron la eternidad con palabras hermosísimas y eternas que enaltecen al amor. Vamos a tener también performance en los distintos vagones del metro de Caracas con invitaciones a que la gente se tome fotografías alegres, fotografías de afirmación, insisto, del amor y del optimismo y de la esperanza. De eso se trata este festival, volver a los orígenes del amor y también reafirmar la esperanza como una posibilidad de crear existencia humana. No hay otro animal en la tierra que espere y que tenga esperanza como el ser humano, por eso hay que sostenerla y por eso hay que reinventarla, como estamos reinventando también el amor. Bien interesante, ministro. Justamente usted entrando al tema destacaba al punto de las redes sociales o el mal uso que se le ha dado las redes sociales, donde inclusive hay páginas donde las personas se ponen de acuerdo, el tema del Facebook, inclusive gente que viaja entre países para conocerse. ¿Qué ha cambiado para que esto esté sucediendo en este momento? Sobre todo el tema del capitalismo, de algo comercial, de algo material en el tema del amor y de qué manera a través del ministerio se busca cambiar esa percepción. Lo que ha cambiado en las redes sociales nuestras formas de comunicarnos y en ese sentido de relacionarnos es la impersonalidad. Por un lado se exalta al individuo, sus narcisismos primarios, pero por el otro lado se le protege de una relación verdadera. Cuando usted está discutiendo con alguien en persona, por llamarlo de alguna manera, los niveles éticos que están allí presentes exigen que nuestra relación sea una relación mucho más digna. Pero cuando usted está en una cuenta de Twitter, además con una fotografía que no le representa o con un nombre que no es el suyo, usted pues libera esa tanática, ese odio, libera esos antivalores de la humanidad con una libertad escandalosa. Y por eso quizá en las relaciones que se establecen en las redes sociales se pone un fetiche en la modernidad y es que parecieran demostrarnos que es imposible que existan formas de comunidad positivas. Parecieran demostrarnos con una evidencia puntual que el ser humano es un ser del odio. Cuando es todo lo contrario, antropológicamente se puede refutar esta especie de tesis y también filosóficamente se refuta esta especie de tesis. Realmente las comunicaciones se dan entre las personas, es con la piel, es con la mirada, es con la voz en vivo. Por eso decían en el mayo del 68 los estudiantes que se revelaron, dijeron abajo las telecomunicaciones, arriba la comunicación. Que la comunicación es fundamental para el desarrollo del amor. La comunicación es también un ejercicio de compromiso con el otro, es también una especie de aventura hacia la diferencia. Y lo que hace el amor es precisamente reivindicar las diferencias. Esa idea de que yo debo enamorarme de alguien que se parece a mí, de alguien que es compatible al 100%, que piensa igual que yo y que además no pone en riesgo mi individualidad en ese sentido, ni mi propiedad privada, porque de fondo lo que el capitalismo promueve es el resguardo de la propiedad privada, en desmedro incluso de otras formas de propiedad colectivas, comunes, donde hay un desinterés por lo material y un interés profundo por lo espiritual. Eso de alguna manera hay que refutarlo, hay que transformarlo, reinventando las posibilidades del amor. Porque si yo no puedo ser, digamos, de alguna manera noble con mi pareja, con mi compañera, es imposible que yo sea un ser social. Por lo tanto, la destrucción de los modos tradicionales o antiguos o puramente humanos de relacionarnos y de comunicar el amor o la amistad, tributan a una sociedad mucho más individualista, mucho más fría y mucho más fracasada en términos de expectativas humanas. Y como de alguna manera el capitalismo sostiene su poder en la desesperanza, es decir, en la desmovilización de la fuerza espiritual y de la voluntad de los individuos de transformarse y transformar su mundo, entonces eso es lo que se promueve. Entonces las redes sociales son un espejismo que yo creo que hay que ponerlo en su lugar y que hay que darle la importancia que verdaderamente tiene en las relaciones humanas, que es mínima. Y volver a la plaza, volver a la calle, volver a los espacios comunes, volver a las relaciones de verdad y arriesgarse precisamente a esa aventura. Dice un célebre psicoanalista, Lacan, que precisamente en la relación sexual no había tal relación que la relación sexual pareciera ser, en todo caso, el ejercicio de una satisfacción que es individual y que por eso precisamente es necesario el amor y la amistad, para llenar el vacío que viene luego. Quiere decir esto que nosotros tenemos que resemantizar la forma como estamos percibiendo la sexualidad, sin moralismo religioso de ningún tipo, sino con ética humana, con una ética que nos lleve precisamente a reafirmar la posibilidad de trascender nuestra individualidad y crear existencia e identidad más allá de nosotros mismos, que es precisamente lo bello. Ya la tradición filosófica, Platón, que es quizá el filósofo que hace que el amor se convierta en una idea y en una teoría, él plantea que el amor no es bueno en sí mismo ni es bello en sí mismo, sino que es apetito de lo bueno y apetito de lo bello. Entonces la capacidad de sentir amor en este momento es la capacidad que tenemos de transformar el mundo hacia lo verdadero, hacia lo bello y hacia lo bueno. Entonces creo que esta invitación es una invitación que va más allá de la miscelánea llamada San Valentín y que tiene que ver incluso con los ritos antiguos de la fertilidad y que en este momento a lo que convoca es a la fertilidad de la comunidad, de lo común. Esa comunidad del dos, que es la pareja, o esa comunidad múltiple, que es precisamente mi círculo de amigos o en todo caso la comunidad real y concreta que me contiene, con la que convivo, con la que llevo una relación cotidiana y con la que estoy atado desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de las prácticas sociales. Yo creo que mañana es un buen día para poner en ejercicio la sonrisa, el optimismo, la esperanza, la bondad, el desinterés que el amor promueve, que son de fondo los únicos temas que a todos nos interesan. Todas las canciones, todas las obras de teatro, todas las películas, todos los libros. Yo les traje aquí un libro para recomendarles del filósofo Alain Badiou, que versa sobre estos temas del amor, del riesgo y de sostener la esperanza. Todo habla de dos cosas fundamentales, dos expectativas fundamentales de la humanidad. El amor, quién soy yo cuando amo, quién seré yo cuando sea amado, y la muerte, qué seré yo, quién seré yo después de la muerte. Esos son los dos grandes temas de la humanidad y creo que como grandes temas hay que reivindicarlos y hay que ponerlos en práctica con mucha seriedad. Ministro, ya estamos cerrando. Bien interesante. Ya para cerrar, los puntos de conexión con usted, sabemos que tiene su cuenta también en la red social Twitter. Eso va a ser, me comentó que iba a estar en las plazas Bolívar de todo el país para un poco refrescar esa información, a partir de qué hora. Y también la cuenta Twitter es suya, por favor. La cuenta Twitter del Ministerio de la Cultura es arroamincultura.b. Esa cuenta tiene toda la programación al detalle. Vamos a estar en las plazas Bolívar con boleristas, fotógrafos, tomando Seifield para el mundo. Vamos a tener también teatros en nueve estados del país. Pueden detallarlo en la cuenta Twitter. Y en Caracas, si están en Caracas y es muy caro los cines y son muy caros los restaurantes y se ha mercantilizado todo, vénganse a la plaza del venezolano, que ahí tienen una mesita, van a tener un servicio de bebidas tradicionales, vamos a comer chocolate, vamos a exaltar también lo nuestro, con teatro, con música, con cine, una experiencia pues al aire libre. Eso a partir de las once de la mañana y hasta las seis de la tarde. Simplemente los invitamos a que vivan a plenitud el amor y a que sean generosos a la hora de reinventarlo y a la hora de aventurarse a estar con los otros y con el otro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecemos su presencia, ministro Benocho, en punto y por supuesto una agenda muy amplia para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Yo estoy segura que esta agenda la vamos a disfrutar muchísimo porque quizás, como bien dice el ministro, algunos lugares son un poco costosos y aquí tenemos la posibilidad no solamente de compartir chocolates, comidas ricas, bebidas, sino también pues hacerlo de la mano de la persona, pues de nuestra pareja, de nuestros amigos. Y estoy segura que Michel Caballero no se va a perder el de los besos, eso es seguro. Yo veo el de los besos, sobre todo el de las cartas, bien interesante, el tema de los boleros. Por cierto, hace poco entrevistamos, hacíamos una entrevista con la gente que hizo El Malquerido, ¿no? Bien interesante. Y es una excelente alternativa, inclusive, quizás tiene la posibilidad de ir al cine, ¿no? Pero deja el cine un día y te vas a esta excelente iniciativa que está impulsando el día de mañana el Ministerio de la Cultura, la información que nos aportaba el Ministro de la Cultura, Freddy Iñez. Retomar el romance. Retomar el romance y dejar a un lado el capitalismo y el tema de lo material. Ocho.